¿Qué es la asistencia de la familia adoptiva? Cuando un grupo de hermanos, por algún motivo, debe ir a más de un grupo familiar adoptivo, bueno, nosotros trabajamos desde acá con todos los adultos involucrados para que los hermanos puedan seguir sosteniendo vínculos, más allá de estar conviviendo con familias adoptivas distintas. La provincia de Salta es la primera que tiene una norma que adhiere plenamente al protocolo que se había votado en el Consejo Federal de Adopción.